Bueno, regresamos a las 7 y 41 minutos en este espacio Tu Mañana. Gracias a la gente que nos sintoniza a través de La Roca 91.7 FM y también a través de todas las plataformas de cachicha en el mundo entero. Vamos ahora con el comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y darle los buenos días a los que nos sintonizan ahora cuando son las 7 y 42 minutos de la mañana. A los dominicanos de aquí del patio y también a los de allá que están en Tu Mañana. Hoy yo voy a dividir mi comentario en dos y voy a iniciar hablando de transparencia. En el día de ayer se produjeron dos hechos a raíz de que hace días el pueblo está cuestionando el tema de las multas y del accionar de la policía, de hacia dónde va el dinero, y hemos visto cómo han cuestionado a la vocera del gobierno, la señora Milagros Germán, también se cuestionó al mismo presidente de la República en una ocasión y en su momento ninguno de los dos supo decir dónde, quién cobraba el dinero y qué se está haciendo con ese dinero. Bueno, ayer la Policía Nacional dio una rueda de prensa para hablar de los diferentes incidentes que se han estado presentando con los ciudadanos por el toque de queda con la policía y en esta rueda de prensa se le preguntó al vocero de la policía por el tema de las multas. Él ahí explicó que esto tenía que ver con la Procuraduría y ahí él dio un dato de cuántas personas habían sido apresadas desde el inicio del tema del toque de queda que fue el pasado mes de marzo hasta el día de ayer. Entonces, ayer también la Procuraduría General de la República puso a circular un documento donde estaba como rindiendo cuentas de cuánto se había recaudado a la fecha y este documento da cuenta de que al día de ayer o a la fecha por el concepto de multa en el país se han recaudado 92.655.290 pesos, un dinero que ha cobrado el gobierno por saltarse el tema del toque de queda y ellos desglosaron cómo durante estos meses cuál ha sido la proporción mensual. Ellos dijeron que 6.4 fueron en abril del año pasado, 13 millones en mayo, 8.4 millones en junio, 1.9 en julio, 6.9 en agosto, 8.8 en septiembre, 11.8 en octubre, 13 millones en noviembre, 21.3 millones en diciembre, diciembre fue el mes donde más se recaudó por concepto de multa. Pero ¿qué pasa? Yo calculando en base a la cifra que dio la policía ayer en la rueda de prensa y también viendo el tarifario de multas que presentó la Procuraduría, la policía dice que en estos 10 meses se han apresado por el concepto del toque de queda 256.792 personas han sido detenidas y uno puede hacer un ejercicio rápidamente multiplicando esto por mil, que no siempre va a ser la tarifa porque ahorita Víctor explicaba que en algunos casos son 2.000, en otros casos son 5.000, pero yo hice el ejercicio y lo multipliqué por mil, esto da 256 millones de pesos aproximadamente. Entonces aquí hay como un faltante porque se supone que se está recaudando desde abril. Ahora yo no sé si esos datos que dio la Procuraduría es desde el inicio de la gestión de este gobierno que fue en agosto o es desde la fecha de abril o de marzo cuando empezó el tema del toque de queda, porque la cifra que dio la policía es desde que inició el toque de queda. Entonces a mí me llama, me da mucha curiosidad porque yo hablo de la transparencia. Este gobierno que cuando fue oposición criticaba mucho la falta de transparencia de las autoridades, del PLD que no daban cuenta de las cosas y no daban la información como es, entonces ahora están ellos en el poder y están siendo objeto de críticas, de cuestionamientos y necesitamos saber, como tenemos en la encuesta del día de hoy, para dónde va ese dinero, qué se está haciendo con ese dinero, cuánto es el monto real, porque la relación de los apresados que da la Policía Nacional con el monto recaudado que da la Procuraduría no coinciden. Entonces uno se atrevería a pensar como unas denuncias que vimos hace unas semanas atrás donde ciudadanos están diciendo que había una búsqueda en la policía, que ellos le estaban dando un papelito como un ticket para soltarlo porque pagaban en efectivo. Entonces uno se atreve a pensar que lo que hay es una búsqueda en la policía y que por esto uno está viendo todos estos videos de atropellos, de apresamiento sin necesidad. Entonces sería importante que la policía y la Procuraduría se pongan de acuerdo. Ayer fue que la Procuraduría puso a circular este documento donde informa también que si las personas no pueden pagar, pues pueden cumplir con un trabajo comunitario, pero eso no era así. Entonces es importante que el gobierno que tanto hablaba de transparencia cuando era oposición sea transparente, sea transparente y que tengan un solo mensaje, que se pongan de acuerdo porque la misma información tiene que manejarse en todas las instituciones porque es un solo gobierno, tiene que haber un solo mensaje porque el presidente no sabe ni sabía qué se hace con ese dinero ni quién lo recauda, ni los voceros del gobierno tampoco lo saben. Por eso vimos ayer que se hace este comunicado de parte de la Procuraduría. Entonces hay que ir más allá del monto recaudado, qué se está haciendo con ese dinero, qué se va a hacer con ese dinero y dónde está el dinero restante, si ha sido una búsqueda de la policía o qué ha pasado. Es importante que el gobierno use la bandera de la transparencia que es fundamental para un gobierno, sobre todo un gobierno que tiene cinco meses y que por demás luce que está desgastado. Eso por un lado que quería comentar con ustedes hoy. Por otro lado, yo quería felicitar al Ministerio de Educación por el lanzamiento y la semana pasada yo comentaba que ya iban a empezar la docencia a los niños con condiciones especiales, la transmisión a través de los canales de televisión para estos niños que tienen condiciones especiales y que no habían podido tener la facilidad de estudiar en casa con esta nueva modalidad. Entonces se hizo un lanzamiento muy bonito, con testimonios muy bonitos, como parte de la política de inclusión que se han adaptado a los cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación para la docencia desde casa. Y a mí de verdad me parece muy interesante porque ya lo he dicho aquí, yo soy tía de un niño con una condición especial y a uno le da como una satisfacción saber que se está pensando a todos los niveles, que se está tomando en cuenta también a los niños que tienen condiciones especiales y que no pueden recibir la docencia en su centro educativo con las comodidades como tenían antes. Y así entonces se anunció que ya también a través de los canales 49 y 65 y también el canal 43, pues se están dando las docencias para niños con condiciones especiales. Se ha hecho todo un trabajo con profesionales capacitados para eso, para que estos niños también puedan ser beneficiados con este tema de la educación virtual. Así que mis felicitaciones para el Ministerio de Educación porque están pues demostrando que realmente tienen una política inclusiva en esta gestión. Eso era lo que yo quería comentar con ustedes en el día de hoy. Bueno, gracias a Danira Caminero, como siempre interesantes sus comentarios. Miren, antes de continuar hay una información que me parece importante.